que tal amigos de Acapulco en la piel bienvenidos a un vídeo nuevo y en esta ocasión nos vamos a traer un poquito de exploración urbana en Acapulco no sé si sepan dónde estamos probablemente conocen o no conocen este lugar nosotros realmente no teníamos idea de ello pero vean nada más lo que hay acá atrás es un lugar bastante enorme chido misterioso interesante tiene todo realmente tenemos pensado ir a otro lugar pero por azares del destino ya no se pudo pero nos topamos con esta belleza que les parece si vamos a recorrer un poquito el lugar yo sé que les va a encantar les va a interesar y la verdad no tenemos ni idea de lo que sea manejamos tres teorías el equipo de Acapulco en la piel se divide en estas tres diversas opciones uno dice que esto era un hotel otro comenta que esto pudo haber sido un fraccionamiento o un condominio otro comenta con más aires de misticismo que esto pudo haber sido un orfanato y yo inocentemente digo que esto pudo haber sido un hospital porque no pero bueno vamos a tratar de disipar dudas ustedes saben dónde estamos si tú sabes qué es este lugar entonces te invito a que nos dejes en los comentarios tu acertada opinión o tu teoría de lo que es este sitio así que vamos para adentro que está haciendo calorcito esto es exploración urbana en Acapulco fuga efectivamente amigos de Acapulco en la piel la verdad es que no teníamos idea de la existencia de este edificio tan enorme a pesar de que tiene un volumen y un tamaño realmente tremendos pues la verdad nos había pasado desapercibido recuerdo bien que ese día íbamos a visitar otro hotel abandonado nos quedamos de ver con una persona la cual desafortunadamente no pudo llegar a la cita y a la hora y cuando íbamos pasando por esta calle que no recuerdo cómo se llama me di cuenta de que estaba asomándose esa parte del hotel hacia la calle eso que pueden ver ahí y bueno la verdad es que nos dio curiosidad nos llamó la atención y nos bajamos para ver de qué se trataba nos preguntamos entre nosotros qué era este lugar porque nunca antes lo habíamos visto a pesar de que ya habíamos pasado por ahí en reiteradas ocasiones para hablar con esta persona que nos iba a llevar al otro lugar que estaba abandonado y pues la verdad es que nunca lo habíamos visto nos llevamos una muy grata sorpresa vean nada más el tamaño del lugar en esa parte me parece que son estacionamientos o no sé que sea pero está enorme son como 10 pisos más o menos entonces pues si estamos hablando de un lugar que tiene un tamaño tremendo y pues la verdad me resulta me resulta extraño no saber de qué se trata que era que secretos se guardan en este sitio así que bueno pues la verdad es que si andábamos nerviosos ya que prácticamente podríamos encontrarnos con alguna persona lo más seguro es que haya gente que guste de entrar en este lugar pero pues afortunadamente en esa ocasión no encontramos a nadie si había ruidos había un ambiente muy extraño muy siniestro muy pesado la verdad no quiero ni imaginar cómo es visitar de noche ya que en cada esquina podías encontrar cualquier cosa que pudiera atentar contra tu integridad eso era lo que temíamos ya que íbamos bueno íbamos en realidad tres personas esa es la parte donde se ve que era un elevador entonces eso estaba muy muy bien planeado sin embargo a pesar de que éramos tres personas pues si daba miedo esto así que bueno aquí venimos bajando y llegamos hasta el fondo realmente les dejo con el audio original del vídeo bajas bueno pues cada vez vamos llegando más abajo un lugar bastante impresionante realmente muy grande ven aquí es el fondo de lo que era iba a ser un elevador se ve muy bien se ve que iba a estar bastante padre pero todo muy reforzado esto no es nada nada barato la verdad por este lado la verdad tenemos pensado ir a otro lugar pero estamos en un lugar todavía mejor a mi punto de vista es un poco mejor porque una no lo conocía y otra está enorme y otra está enorme vean nada más hacia allá arriba wow y parece que hemos llegado hasta el límite en la parte de abajo ojalá ustedes sepan en dónde estamos qué se supone que era este lugar cuál sería su propósito quién lo construyó cuáles fueron sus razones para hacerlo y bueno realmente se ve que no mucha gente viene aquí y claro que si hay unos cuantos grafitis como siempre no puede faltar la banda dejando la firma y el arte a todos lados y bueno a quien le tiene más miedo a un chiquete de anacraco o a una alimaña y bueno seguramente esto es lo obvio aquí ya descarto un poquito solo un poco mi teoría de que esto iba a ser un hospital porque esto parece ser una piscina realmente muy grande bastante grande entonces esto iba a ser un hotel o un o un condominio como bien dice el otro miembro de Acapulco en la piel esta era la parte para que los chamacos chacotearan y algo que me resulta un poquito increíble o interesante es que ya estamos hablando pienso yo no sé de ustedes si compartan esta visión de que estamos hablando de una alberca infinita cuántos años tiene esta construcción wow miren nada más hacia allá abajo cuántos años tendrá esta construcción ya se hablaba de una alberca infinita para allá no sé si sea parte de esto probablemente no se ha alcanzado otra cosa pero o probablemente sí mira allá hay otras escaleras pero bueno retomando el tema estamos hablando de una visión muy vanguardista muy futurista porque yo pienso que este lugar no lo sé tal vez tenga unos 20 años un poco más ni idea de que existiera sin embargo pienso que las albercas infinitas son algo relativamente nuevo así que bueno la visión que tenían era muy muy padre bastante innovadora el lugar el diseño muy bien planeado los cuartos los cubículos las habitaciones bastante grandes es un lugar muy interesante estoy sorprendido y estoy contento de que hayamos visitado este lugar y bueno próximamente iremos al otro lugar que teníamos planeado en un principio así que bueno amigos de Acapulco en la piel así es como terminamos la visita a este lugar tan misterioso y pues bueno la verdad es que te invito a que dejes en los comentarios aquí en el canal de YouTube o bien en Facebook que nos digas más o menos qué es lo que consideras qué es lo que crees qué era este lugar o qué iba a ser y si es que no lo sabes y si lo sabes bueno pues te invitamos a que nos informes de qué se trata este lugar por qué fue abandonado por qué no fue terminado suponiendo que no haya sido terminado o cuáles son las razones para que se encuentre en este estado en un abandono total prácticamente así que bueno pues te invito a que le des like al video si te gustó y te suscribas al canal para que podamos hacer más y mejores videos y probablemente una segunda parte de esta exploración urbana nos vemos en la próxima bye y y Gracias por ver el video.